Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento, como todos los días, nuestra educación, nuestra formación, nuestra catequesis y sobre todo profundización sobre la Palabra de Dios. Y reflexionamos el Evangelio de San Mateo. Estamos en el colofón, estamos terminando con los tres puntos elementales y fundamentales. Nosotros estamos viendo en este momento qué clase de iglesia nos está presentando San Mateo, de qué iglesia cristiana nos está hablando San Mateo. Luego, en un segundo momento, ya vamos a entrar en el segundo pilar de todo el Evangelio de San Mateo, que es la ley de Cristo. Es decir, qué es lo que tenemos que vivir. Esa quiere decir la ley, cuál es la ley, cuáles son las normas, cuáles son los requisitos. Opepeyayayayayacuata, que no es cuestión también simplemente de palabras o de leyes o de normas, así a rajatabla, sino que hay un espíritu que es lo elemental y fundamental. Y después, a un Jesús que se nos presenta como el juez, el juez que viene. Estos son los tres elementos básicos en la teología de San Mateo. Acuangáñan de ñañemonguetáginas sobre este primer punto. O sea, qué iglesia es la que quiere San Mateo. Estuvimos haciendo como un desarrollo, estuvimos mirando de nuevo algunos puntos y fuimos subrayando. Hoy nosotros queremos seguir y nos hacemos una pregunta con respecto a esta iglesia. La iglesia que él propone, que es una iglesia que siempre va, dice, hacia la misericordia, hacia el perdón. Y además de eso, el no exigir, por ejemplo, privilegios. Es decir, es un desprendimiento. Cuando estamos hablando que no exige privilegios, quiere decir que nosotros renunciamos a todo aquello que es humo. Fama fumus, decían los antiguos latinos. La fama es como el humo. Es decir, la fama no dura. La fama también lo podés tirar por el suelo en un día. Con noticias negativas contra esa persona o contra cualquier cosa. Entonces, la fama fumus, decían, interesante. Una reflexión profunda también. Y desde el sentido evangélico, mucho más todavía. Y entonces, ante esta situación nos preguntamos, ¿qué clase? ¿Qué iglesia? ¿Esta iglesia será que no está a la merced de un entusiasmo momentáneo? Aquí es la pregunta crucial para nosotros. ¿Por qué entonces quiere decir que San Mateo nos va a hablar de la perseverancia? La perseverancia me parece que es uno de los elementos elementales, fundamentales, que no ciertamente encontramos dentro de la teología de San Mateo. Sino que en todo el Evangelio, como propuesta de Jesús y de la comunidad, o sea, llegar hasta el final. Es decir, como comenzar ese partido de fútbol de Něpo Núgina, pero no es solamente hacer un piqui, 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 piqui. No, el objetivo de operar y oír golas era la gol. Gol go, inglés dice meta. Llegar a la meta. O sea, es muy ingles, pepe, pelota, es muy ingles, pepe, piqui, piqui, piqui. Vea, dice la gol. ¿Entendieron? Llegamos a la meta. Esa es la meta. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Entonces, en Daja E, algunos ahí, perdimos 5 a 0. No, pero jugamos demasiado bien. Espectacular jugamos. Jara Verde 4 a 1. Reñe eliminá, deñe pimba. Entonces, quiere decir que en Dajajé, en Dajajé, la demostración. Y habla piqui, piqui. Y después, al final, entonces, nos llegamos al gol. Nos llegamos a nuestra meta. Nos llegamos a nuestro objetivo. El objetivo tenemos que apuntarlo y el objetivo tenemos que mirar allá en el centro de nuestra propia vida, de lo que nos propone el Señor. Cómo nuestra propia vida se está realizando esa meta y ese gol. Entonces, por eso, aquí nos está diciendo, ¿será que esta iglesia no estará a la merced de un entusiasmo momentáneo? Un entusiasmo momentáneo. Niña ni entusiasmaña, moñepenú, etcétera. Pero después, al final de cuentas, es como que la cosa no va, ¿verdad? Como que no funciona. ¿Por qué? Y comienza dos, tres, cuatro veces. Y eso, entonces, hace que uno quede por el camino. Uno no llegue a lo esencial y lo fundamental. En ella existen los escribas, los profetas, los sabios. Pedro es roca y fundamento de la fe en el centro de ella. Y aquí, entonces, se nos presenta el ejemplo y la figura de Pedro que nos hace entender a nosotros que nuestra meta, nuestro camino, es lo que nosotros tenemos que procurar y tenemos que esforzarnos por llegar. Tenemos que darle, entonces, ese entusiasmo. Tenemos que darle esa fuerza y tenemos que hacer ese camino. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros aquí. Con la persona de Pedro, cuando te dice, tú eres piedra. Quiere decir que no es arena. Sobre qué fundamento nosotros estamos edificando nuestra iglesia. Sobre qué fundamento nosotros estamos construyendo nuestra propia vida. Y por eso nos dice, ¿verdad? Entonces, ese fundamento esencial, crucial, elemental, es la misma presencia, entonces, del Cristo. Volvemos enseguida con más en el de Yarany e Nuevo Testamento. Desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1970, más de 150.000 niños canadienses nativos fueron forzados a abandonar sus familias para ir a escuelas residenciales. Allí se les obligaba a abandonar su cultura y a menudo fueron víctimas de abuso y negligencia. Casi la mitad de estas escuelas serán administradas conjuntamente por el gobierno y órdenes religiosas católicas. En mayo se descubrieron 215 tumbas sin nombre cerca de la escuela residencial más grande de Canadá. Esto despertó de nuevo las reclamaciones para que la iglesia se disculpe por su papel en esta historia. En su ángelus del 6 de junio, el papá rezó por esta situación. La triste descoberta acrece ulteriormente la consapevolezza de los dolores y de las sufrencias del pasado. Desde el nuevo descubrimiento, han sido incendiadas varias iglesias en territorios indígenas, pero estos actos no ayudarán a sanar las heridas de los afectados. Tanto los líderes indígenas como los otros han dicho que esta no es la forma de avanzar con la reconciliación. En una reserva, quienes asisten a las iglesias son los que practican su fe católica. Su fe es importante para ellos. Ahora no tienen un templo. Es un dolor para los que asisten a las iglesias allí. En 1991, los obispos católicos y las comunidades religiosas de Canadá se disculparon por su papel en la gestión de las escuelas. En 2009, Benedicto XVI recibió en el Vaticano a representantes de los pueblos originarios de Canadá. Les expresó su pesar por la conducta deplorable de algunos miembros de la iglesia. Durante su viaje al Vaticano en 2017, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invitó al Papa Francisco a visitar Canadá para disculparse formalmente por el papel de la iglesia. Pedirle al Santo Padre que se disculpe tiene un fuerte aspecto simbólico porque al fin y al cabo representa toda la fe católica, a diferencia de las diócesis que tenían vínculos específicos con escuelas residenciales e hicieron algún tipo de acuerdo con el gobierno federal. Aunque el Papa dijo que personalmente no podrá visitar Canadá, ha confirmado que se reunirá con tres grupos de indígenas canadienses en diciembre. Será una oportunidad para que la iglesia responda a las reclamaciones de los grupos originarios. Hay un fuerte simbolismo en esto, para todo el país y para los pueblos indígenas y la iglesia en general. La metodología del Santo Padre es entablar un diálogo, escuchar, responder. En Roma tendrá la oportunidad de conocer a los supervivientes de escuelas residenciales y a otras personas, y escuchar los problemas de cada uno de esos tres grupos para poder darles una respuesta. Estaba previsto que el Papa Francisco se reuniera con líderes indígenas y supervivientes de escuelas residenciales en 2020, pero la visita se retrasó debido a la pandemia. A medida que continúa la búsqueda de más tumbas sin nombre en todo Canadá, la atención gira ahora hacia cómo el Papa responderá a los indígenas en la reunión que mantendrá con ellos en diciembre. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañeé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba sancayetano comercial py y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento y aquí estamos mirando y estamos haciendo lo elemental y lo fundamental para entender lo que significa en este camino, en este seguimiento de Jesucristo la perseverancia. Al final de cuentas, la pregunta crucial es ¿no estará esta iglesia a merced de un entusiasmo momentáneo? Momentáneo. Yo les decía al inicio, ¿verdad? Que también los otros libros, ya de por sí, el Evangelio, la Buena Noticia, los otros escritores también nos hablan de una perseverancia, de una lucha, de un empeño. La vida cristiana es dulce de leche. La vida cristiana es un empeño. Y lo algunas veces. El año de esta página, por ejemplo, una corrección fraterna, alguien que te dice A ese Dios que te habla y que te dice lo encontrás a través de tus padres, de tu familia, de tu comunidad. La Biblia insiste mucho en el aspecto de la comunidad, comunidad, comunidad. Evidentemente que la fuerza es diferente. Entonces es ahí donde nosotros somos perseverantes. Y esto es lo que te está pidiendo. Ahora entonces nos está hablando de una iglesia que lucha y persevera. De una iglesia que no es, como dice aquí, con esta pregunta bastante interesante. No es simplemente entonces algo que comienza con un entusiasmo, pero un entusiasmo momentáneo. Entonces, por eso aquí, cuando te presenta Pedro, eso roca y fundamento, nos está diciendo que para ser perseverantes, nosotros tenemos que tener solidez, entonces, en nuestra formación. Ahí está, de falta de perseverancia, falta de perseverancia. Entonces, cualquier virtuista dice a la gente, entonces, yo digo, no, aquí yo le encontré a Jesús, aquí es el único que tiene a Jesús. Ah, mira que interesante, es el único que le tiene a Jesús. A poco dice, Y eso es lo que nos cuesta, nos cuesta formarnos, nos cuesta educarnos. Entonces, queridos hermanos, aquí es donde se presenta. Y lastimosamente nos vamos en los lugares donde justamente nos ofrecen formación, pero en una forma también totalmente que desgriega a la comunidad. El pecado dice la Z, que te desgriega, que te quita de. Y entonces ahí ya te meten en el fanatismo, te meten contra los otros. Porque justamente entonces nos faltó la formación, nos faltó esta perseverancia, lo que dice aquí, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordemos que cuando estamos hablando de Pedro, en realidad se está hablando de la comunidad. Cada vez que Pedro actúa, cada vez que Pedro es presentado en el Evangelio, en realidad están hablando de nosotros, de cada uno de nosotros. Aláje in on deina, tú eres Pedro. Opeago in on deina, quiere decir que tenemos que ser roca firme, tenemos que tener cimiento, tenemos que tener los elementos fundamentales para que sobre esa roca se pueda construir la vida cristiana. Ninguna vida cristiana se puede construir sobre personas que no se han afianzado, no se han fortalecido en su vida espiritual. Tenemos que fortalecernos. La roca significa eso. Porque entonces viene cualquier cosa. Porque hay muchos, como dice el Evangelio, no solamente el Evangelio, toda la Biblia, Antiguo Testamento, Ezequiel también lo dice varias veces. Hay muchos que están como esos pastores, pero que son lobos vestidos de cordero. Entonces, por eso te dicen, no puede ser una iglesia que se entusiasma, en una forma momentánea. Por eso la formación y la catequesis tiene que ser desde la base, desde pequeños, desde chiquititos. Para eso está la familia, los primeros catequetas, los catequistas verdaderos son los padres, papá, mamá. Esa es la verdadera catequesis. Esa es la resonancia de la vida. La verdadera sabiduría, como te presenta la Biblia, ¿qué quiere decir ser sabio? Sabio no es tener muchas informaciones. ¡Oy, cuá forma! ¡Oy, cuá forma! Porque está o tuya acá. Y la gente, no. La verdadera sabio. El sabio es aquel que sabe cómo enseñar a vivir. Primero, cómo sabe vivir ante Dios. Cómo sabe utilizar de sus recursos, de los talentos, de las cosas que ha recibido de parte de Dios. Esa es nuestra misión. Bueno, entonces, la sabiduría. De aranduca atrigo quiere decir la sabiduría para vivir justamente los principios y los valores de Dios. Y esa es la roca. Esa es la firmeza. Eso es lo que te está presentando aquí en el Evangelio. Volvemos enseguida con más Ñandellarañeé Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñandellarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañeé Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé. Por el año de la Eucaristía, Ñandellarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Me han dicho que sanas al pecador Y así me presento, desnuda estoy La culpa me invade El miedo es grande Pero tú puedes sanarme Espíritu Llena mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Lava mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Al verme en tus ojos contemplaré Amor inefable Y así sabré Tu misericordia No va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu Espíritu Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Espíritu Y puedo ver Y puedo ver Tu obra en mí Me siento renovado Me siento restaurado En tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor Espíritu, llena mi vida Sana la herida de mi corazón Espíritu, lava mi vida Sana la herida de mi corazón Yo sé que tú sanas al pecador Yo sé que tú sanas al pecador Tu misericordia no va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu, Espíritu Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento Estamos reflexionando sobre esta teología tan interesante de San Mateo Estamos haciendo nuestro camino, como siempre, de formación, de educación Y ahora sobre todo, una de las características esenciales de qué clase Porque Ñan de Copealañá responde a Inés Qué clase de iglesia nos presenta San Mateo en su Evangelio Y nos presenta con esta pregunta, nos hace reflexionar ¿Será que esta iglesia que nosotros formamos No es una iglesia que se entusiasma Pero con un entusiasmo momentáneo? Bueno, así también será que nuestra vida cristiana es un Porque aquí está la perseverancia El libro del Apocalipsis también Cuando Juan, el visionario, dice que ve en el cielo Aquellos que son juzgados por Dios Y aquellos que llegan a la salvación y a la glorificación Dios que los glorifica, dice Y he visto una inmensidad, dice Ciento cuarenta y cuatro mil Upea dice las doce tribus de Israel Los doce apóstoles Y en la inmensidad entonces de todos los que serán salvados Upea dice simbólicamente Y quiénes son los que se han salvado Y están ahí vestidos Con ese esplendor, ¿verdad? De la blancura de Dios Dice Son todos aquellos que han lavado Sus vestiduras en la sangre del Cordero Que han perseverado Ahí está La perseverancia, queridos hermanos Es la perseverancia Es como cualquier otro elemento, queridos hermanos En la vida nuestra Por eso la religión es una encarnación Dios se ha encarnado en nuestra historia Quiere decir que nosotros en nuestro día a día Vamos haciendo camino Es decir, que nosotros en el constante caminar Nos vamos comprometiendo, ¿verdad? Con nuestra propia historia Opea dice la perseverancia Diga tú y la de mañana Pues no es opea O pareía en el día de hoy No Apuntar siempre hacia adelante Entonces por eso respondemos, ¿verdad? El Padre hablaba en la firmeza de la fe Y la confesión de Pedro En la firmeza de la fe Ser firmes Entonces Por eso tienen fuerza probativa sus palabras Aquí entonces nos prueba, nos muestra Miramos en ese 16, 16, ¿verdad? De San Mateo 16, 16 Y que va después hasta el 20 Nos muestra justamente esa fuerza De parte de cada cristiano, ¿verdad? Que sigue al Señor Justamente nos está diciendo lo siguiente Tomando la palabra Porque ahora va a hablar Simón Pedro Respondió Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti Simón Hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado Ni la carne ni la sangre Sino mi Padre Que está en el cielo Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves Del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Entonces Ordenó severamente a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías Interesante todo esto, ¿verdad? Aquí hay un misterio tan grande Detrás de todo esto Pero justamente que nos llama Y que nos dice Tú eres piedra Y ya sabemos Lo que está queriéndonos decir A través de esto San Mateo Cuando te dice piedra Tú eres roca Y sobre esta roca Voy a edificar mi iglesia Quiere decir que Esa piedra Esa roca Esa persona que tiene palabra Y esa persona que puede decir sí al Señor Para todo lo contrario De la piedra El mismo evangelio de San Mateo Nos hablaba De aquel que edifica su casa Sobre arena Roca y arena Así que tiene solamente tierra Se cae Se desmorona La vida cristiana ¿Por qué? Y porque justamente Nos llegan a captar A entender A formar Porque nosotros Tenemos que formar Es la perseverancia Y aquí entra la perseverancia La perseverancia en la fe Quiere decir la formación Si nosotros no perseveramos Si nosotros no nos formamos Después es muy difícil Hacer un camino de fe Entonces después Va a ser mucho más fácil Este Vivir de acuerdo A las cuestiones mágicas Opea con la Muchas veces La gente La Ojeca Ayema Es un Dios Que solamente actúa A través de cuestiones mágicas Ayema O si no Un Dios Que parece Que está ausente Y que el diablo O el mal O el Satanás Ocupa su lugar Para muchos Muchos hablan mucho más De Satanás Del diablo Que de Dios Entonces el mal Está presente Pero eso no quiere decir Verdad Que el mal Es el que está Por encima de Dios No No Y eso solamente Cuando uno es perseverante En su formación En su educación En su entendimiento Puede comprenderlo El que tenga oídos Que entienda Volvemos enseguida Con más Nuevo Testamento Queridos amigos De Ñandellara Ñe Todos los lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Desde las 20 y 30 horas Estamos con los cursos bíblicos Que ofrece Ñandellara Ñe Procuremos conocer siempre Más y más La palabra de Dios Que pueda iluminar Nuestra mente Iluminar nuestros senderos Y ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Más informes Para poder Hacer con nosotros Este curso bíblico Al celular 0981-505036 Que el Señor Jesús Les bendiga a todos Y que siga iluminando Nuestros senderos Por el año De la Eucaristía Ñandellara Ñe Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones e informes Al celular 0981-505036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo a nuestros clientes En los dueños de casa Sorteamos una casa Estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo Y 20 millones en órdenes de compras Del 2 de julio Al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30.000 guaraníes Ya generas un cupón Automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte del paso a paso De la obra También podés realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada ¿Cómo dialogar en el mundo de hoy? Qué difícil, ¿verdad? Creo que a todos los que estamos aquí Muchas veces nos ha pasado Que hemos querido entablar un diálogo Y quizás nos hemos sentido atacados Hoy en día parece que hay cosas Que de nuestra fe Que el solo hecho de pensarlas Tomar una postura Automáticamente nos pone Como en una confrontación Con otras personas Vemos que realmente Como que no hay condiciones Para el diálogo Y se vuelve Muy difícil Realmente poder entablar Un diálogo constructivo Y más bien lo que termina pasando Son continuas Confrontaciones Que realmente sirven muy poco Y en lugar de ayudar Más bien generalmente Dividen O polarizan Las posturas Me gustaría en este video Dar algunos consejos Que habla un grupo Que se llama Catholic Voices Que justamente Dan recomendaciones Sobre cómo comunicar nuestra fe Tienen un libro en particular Que se llama Cómo defender la fe Sin levantar la voz Que por cierto Recomiendo mucho Y son recomendaciones Para poder entablar Un diálogo Y para realmente poder Llegar Eso a conclusiones positivas A realmente construir En lugar de simplemente Confrontar o destruir En primer lugar Importante Aprender A reformular O dicho de otra manera Aprender a descubrir El valor Que hay en lo que Me está diciendo el otro Cuando yo estoy Proponiendo alguna idea Quizá de mi fe O de lo que sea Y llega otra persona Y me dice algo contrario En lugar de empezar Una confrontación Que probablemente No lleva a nada El primer paso Que nos recomienda Este grupo es Oye Descubre el valor De lo que te está diciendo Aquí el Papa lo dice En su nueva encíclica Fratelli Tutti Todas las personas Algo de verdad tienen Quizás Está muy escondida De acuerdo Pero ahí está el reto Aprender a descubrir Qué hay de bueno Qué hay de verdadero En lo que la otra persona Me esté diciendo Aunque sea contrario A lo que yo pienso Algún valor De fondo Hay Y esa persona Si está exponiendo esto Es porque quiere Resguardar un cierto valor Entonces qué importante En lugar de En primer momento Empezar la confrontación Más bien Hacer el ejercicio Para descubrir Qué hay de bueno En lo que esta persona Me está diciendo Qué hay de verdadero Y en segundo lugar Muy relacionado Con este primero Justamente Aprender a echar luz Y no leña Al fuego A veces cuando hay una confrontación Un desacuerdo Nos gusta eso A veces como echar leña Y generar todavía más Confrontación Y más Y más bien Lo que nos invita a este grupo Es A dar luz Ayudar a comprender mejor La realidad Y es verdad Que generalmente Cuando una persona Tiene una opinión distinta A la nuestra Distinta a nuestra fe Incluso Pues si nosotros Hacemos un esfuerzo Por comprender Les aseguro Que escuchar a esa persona Comprender lo que me está diciendo Me ayudará A tener una visión más amplia Me ayudará A tener una perspectiva diferente Me ayudará a ver Quizás la realidad Desde una perspectiva Más global Desde una perspectiva Quizás eso más amplia Con más conocimiento De las partes Entonces Qué importante Siempre tratar De echar luz Siempre tratar de iluminar En lugar de confrontar Tercero Pensar en triángulos Como dice este grupo Que es una técnica Que usa mucho El Papa Francisco A veces no es necesario Dar grandes argumentaciones No es necesario Decir grandes ideas A veces Con una, dos o tres ideas Que demos Es suficiente ¿Cuántas veces No hemos escuchado al Papa Que es un gran comunicador? Muchos de sus discursos Él los resume en tres palabras Pienso por ejemplo Un discurso famoso Que algunos recordarán Sobre la vida en pareja Y en general La convivencia Que él decía Tres palabras Que nunca pueden faltar Permiso Perdón Y gracias Y de hecho Las anuncia desde el inicio Y luego ya La desarrolla Qué importante eso Cuando hablemos con otras personas No perdernos en los detalles O que si esto O que si lo otro Sino más bien Tratar de ir a lo esencial Y qué es lo esencial aquí Cuál es ese valor Que juntos podemos descubrir Cuarto lugar Otra cosa importante Generalmente las personas No recuerdan tanto Lo que uno pueda decir Y en una discusión Muchas veces Los argumentos No pesan tanto Sino más bien El cómo haces sentir A la persona Y sí A veces es más importante No lo que dices Sino el cómo haces sentir Al otro con lo que dices Y puede ser que el otro Quizá no esté de acuerdo Con lo que estás diciendo Pero si esa persona Percibe actitudes De apertura De escucha De empatía De compasión Es que entonces Probablemente el efecto Será mucho más positivo Y es que entonces Quizá la cuestión De los argumentos Pues en lugar de Tener el papel principal Más bien Pues lo principal Será esa actitud acogida De realmente sentirse hermanos Aun cuando pensemos diferente Qué importante eso Nunca perder de vista Que somos hermanos Y como hermanos Podemos pensar diferente Sí, de hecho sucede Y a veces En contraposición directa Sí Pero sobre eso está El que somos hermanos Y qué importante El ayudar a que la gente Se sienta de su acogida Y ya después entonces Podremos entablar Un diálogo Más de argumentación Pero importantísimo Estas condiciones Favorables En este sentido Aprender a decir Sí Muchas veces Nos quedamos en los pequeños No Que muchas veces Son menores que los sí Y estoy seguro Que incluso con personas Que piensan diferente Si hacemos un esfuerzo Podemos encontrar Muchos más puntos en común Que lo que nos dividen Qué importante esto Aprender a buscar Los puntos en común Y no poner tanto el énfasis En lo que nos divide En lo que nos separa Sino más bien En eso sí En esas cosas En las que sí estamos de acuerdo En esas cosas En las que sí Podemos trabajar juntos En este sentido también Qué importante El tema de las cifras Las estadísticas A veces Hacemos lo posible Por defender una postura Incluso podemos usar estadísticas Y podemos perder un poco Esa humanidad No porque las estadísticas No tengan valor Sino porque A veces más que los números Que pueden ser confusos Abstractos A veces más bien Qué ayuda más Pues esa empatía Ese ponerme En los zapatos del otro Ese tratar de comprender Lo que me está diciendo Ese tratar de realmente Escuchar Y por último Y quizás para mí De lo que más puede ayudar Si tú Terminas un diálogo Un encuentro Habiendo vencido Es que en realidad Ya perdiste Aquí no se trata De unos contra otros Aquí no se trata De demostrar mi punto Aquí no se trata De ganar una discusión Se trata de que juntos Busquemos la verdad De que juntos Caminemos Hacia lo que el Papa También llamaría En su encíclica Una síntesis Superadora Que consiste en qué En recoger esos valores Que proponen Una postura y otra Y consiste en caminar juntos Hacia la verdad Que al final Lo único que puede garantizar Una verdadera unión De corazones Una verdadera Pues realmente eso Estar caminando juntos Es que caminamos Hacia una verdad Que sabemos que existe Y ahí está Y qué importante es eso Aprender a caminar juntos Y que no pensemos tanto En cómo le hago Para convencer al otro De algo Cómo le hago para que el otro Cambie de opinión Cómo le hago Para que el otro Piense diferente Sino más bien Porque eso sería eso Como que yo vencí No, no, no Es que aquí no hay vencidos O vencemos todos O perdemos todos Qué importante esto Que nos dice el Papa ¿No? Realmente aprendamos A caminar juntos Aprendamos a descubrir Esos valores trascendentes Aprendamos A caminar siempre Hacia la verdad Y probablemente Si empezamos a tener Esta actitud frente a los demás Este tipo de diálogo Es que entonces Podríamos empezar A dar esos pasos Hacia esa verdad Podríamos empezar A construir caminos juntos Y en lugar de vivir Confrontados Desacreditándonos unos a otros Más bien podemos empezar A vivir como hermanos Que caminan Hacia una meta común Hacia una verdad común Queridos hermanos Estamos iniciando nuestra jornada Con la palabra del Señor Estamos nosotros leyendo De la primera carta Que escribe Pablo A los tesalonicenses Nos encontramos en el capítulo 5 Del 1 al 6 Luego del 9 al 11 Murió por nosotros Nos dice la palabra de Dios Leymotiv Idea central Hermanos Acerca de fechas Y momentos No hace falta Que les escriba Porque ustedes saben Exactamente Que el día del Señor Llegará como ladrón nocturno Cuando estén diciendo Que paz Que tranquilidad Entonces de repente Como los dolores de parto Le vienen a una mujer embarazada Se les vendrá encima La destrucción Y no podrán escapar A ustedes hermanos Como no viven en tinieblas No los sorprenderá ese día Como un ladrón Todos ustedes son Ciudadanos de la luz Y del día No pertenecemos a la noche No pertenecemos a la noche Ni a las tinieblas Por tanto No durmamos como los demás Si no vigilemos Y seamos sobrios Los que duermen Lo hacen de noche A nosotros Dios No nos ha Destinado al castigo Sino a poseer la salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Que importante Es lo que hoy El Señor Nos está dejando ¿Verdad? Como ley Motif Idea central El hecho de morir Por nosotros Significa Para nosotros La resurrección Porque justamente El morir Para nosotros Significa el cambio De vida Cambio de mentalidad Cambio de Y no hace falta Dice que les escriba Mucho sobre esto ¿Por qué? Y porque cada uno De nosotros Ya tiene que ser Consciente El ser cristiano Significa Ser responsable Y asumir Un compromiso En este cambio Continuo Y por eso El Señor Nos está diciendo Que la muerte De Cristo Es esa muerte Que nosotros Estamos haciendo Hoy al pecado Es esa muerte Que nosotros Estamos haciendo Todo aquello Que nos desvía De las cosas Positivas y hermosas Para tener Un compromiso Serio Con la comunidad Un compromiso Serio Con nuestra familia Un compromiso Serio En síntesis Con nosotros Mismos Y que la bendición De Dios Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Señor Señor, estoy sintiendo Un gran dolor En mi alma ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Quiero más de ti Quiero más de ti Hoy, Señor Yo quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy, Señor, yo quiero más de ti. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, ¿por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, ¿por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy, Señor. Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy, Señor. Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy, Señor. Señor, yo quiero más de ti, hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Señor, yo quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarani en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo nosotros este colofón, es decir, esta conclusión final de todo lo que nos presenta y nos regala el Evangelio de San Mateo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros haciendo este camino vamos descubriendo ahora qué clase de iglesia. Y la pregunta era, ¿será que nuestra iglesia, la que está presentando Jesús aquí, no será una iglesia momentánea? Es decir, por un cierto tiempo, nada más, con un entusiasmo. Y nos dice, con el ejemplo de Pedro, nos dice, tú eres piedra, es decir, la fortaleza. Pero esa fortaleza, ¿qué quiere decir? La base que nosotros tenemos que poner como cristianos. Porque si no, vamos a seguir siempre. En lo mismo, vamos a seguir desmoronándonos porque no llegamos a formarnos bien, a tener los elementos básicos, elementales y fundamentales en la vida cristiana. Y entonces, el Padre hablaba en la firmeza de la fe y de la confesión de Pedro. Por eso tienen fuerza probativa sus palabras. Siendo expresión del Dios que ama y nos perdona, la iglesia es a la vez un verdadero encuentro humano. Sociedad bien definida, cuerpo bien centrado. Qué lindo que es esto. La iglesia como una sociedad bien definida. Que esta iglesia es bien definida. Y porque sabe lo que quiere. Fíjense que en aquel famoso sueño de San Juan Bosco, dice que él vio una gran embarcación. La barca siempre quiere decir la iglesia como está, la comunidad. Y dice que adelante iba el Papa. Y bueno, dice que en un momento ahí en el mar surgen dos columnas, la Eucaristía y María. Y entonces, el Papa lo que hace es atar, lanzar a estas columnas, a la barca, ¿verdad? Esa barca de Pedro, digamos. Aquí entonces están apareciendo las tres devociones blancas. Se le decía, ahora San Juan Bosco le llama así, las tres devociones blancas. La Eucaristía, primera devoción blanca. María, segunda devoción blanca. Y el Papa, tercera devoción blanca. Queridos hermanos, aquí está el fundamento y la fuerza justamente, ¿verdad? Para construir y ser perseverantes. Porque la Andela Arepoino, ¿eh? Tengo a Arepoia alguna vez, Erepoio, y la Ande, tú a la Tena, y la Ande, es greina. Cuando vas en contra de tu misma comunidad. Como yo les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando nos falta perseverancia, cuando nos falta catequesis, cuando nos falta educación, evidentemente que esa frase que dice, ¿verdad? Este, católico, ignorante, futuro protestante. Y, ¿por qué no tenemos el fundamento, la fuerza? Y entonces, para formarnos y para educarnos. Entonces, después nos volvemos fanáticos. Y eso, con mucha facilidad, nos hacen un lavado de cerebro, ¿verdad? ¿Cuántas mamás y cuántos papás? Y yo, por experiencia propia, les digo, queridos hermanos, ¿verdad? Tantas veces, compartiendo con familias. Y así, muchas lamentelas, ¿verdad? Lamentaciones de algunas familias. ¿Pero por qué? Y porque justamente cuando uno, entonces, comienza a fanatizarse de ciertas cosas, porque le faltó una capacidad de reflexión lastimosamente en una buena catequesis, en una buena formación, después cae, ¿verdad? Y esto viene a ser como un vicio, ¿verdad? Esto viene a ser como un vicio, ¿verdad? El vicio te va destruyendo. Y una vez que uno entró en el vicio, es difícil salir de esas situaciones. Solamente con una buena, buena, buena formación, una buena educación. Y sobre todo, una capacidad, ¿verdad? Y así, entonces, queridos hermanos, tenemos que estar atentos. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí, San Mateo, centrarnos, buscar verdaderamente que nuestra vida se pueda afianzar, que el Señor pueda decir, porque somos perseverantes. Esta es la roca, porque solamente cuando hay roca, ahí yo puedo construir mi iglesia, es decir, mi comunidad. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe'e, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Está en la próxima conmigo.